Miembros de la Sala de Batalla Socialista Victoria Popular del municipio Chacao se reunieron en asamblea con los pobladores de este municipio para presentar un balance de las propuestas presentadas a las instituciones. Hoy estamos haciendo esta reunión a un balance de las actividades que se realizaron el día 22 en cuestión de que nosotros presentamos un proyecto de las instituciones. Desde hace seis años venimos organizados trabajando de la mano con el Estado para la expropiación de unos terrenos del municipio Chacao. Sin embargo, esta campanada o el despertar de Chacao como lo llamamos nosotros se hizo porque nosotros hemos estado bien disciplinados esperando que la ley se promulgara pero mientras tanto el alcalde se dio a la tarea de irnos ocupando estos espacios con maquinaria. Decidimos demarcar los espacios, nosotros nunca invadimos los espacios. Fuimos a demarcar y nos encontramos cuando llegamos a los lugares en la puerta de esos sitios a la alcaldía de Chacao, la cual nos reprimió muy brutalmente. Entonces, tenemos todas las evidencias, fuimos a la fiscalía, tomaron todas nuestras declaraciones y de verdad que fueron muy brutales. La policía de verdad se portó súper brutal con nosotros. A través de los diferentes comités de tierra que también hacen vida de la sala de batalla o la sala de batalla es la organización que reúne todas las fuerzas vivas en el municipio, nosotros demarcamos todos los terrenos en el municipio de Chacao. Sin embargo, tenemos denuncias de 17, pero queremos acompañar a nuestro comandante en que vea que aquí entra otra Chacao o entra otra Caraca, porque aquí hay como 50 terrenos baldíos que no se le están dando una utilidad pública, que están en manos del capitalismo y que nunca van a ceder para ser el pueblo venezolano. También fue expuesta la situación de los inquilinos afectados en aquellos inmuebles que se encuentran deteriorados y han sufrido carencias de servicios básicos. Hay una inmensa cantidad de personas que viven hacinadas. Muchos de ellos han sido desalojados. Otros que viven dos hasta tres familias dentro de los apartamentos. Entonces nunca han sido tomadas en cuenta la gente del casco de Chacao. Claro que nuestros compatriotas de los sectores populares tienen muchas necesidades, que es importante, pero no pueden dejar de tomar en cuenta también a los pobladores del casco de Chacao, porque la mayoría de los edificios son edificios viejos, sin servicios y vivimos en un estado casi deplorable.